Hay algo en ti, hay algo en ti, que a mí me gusta Hay algo en ti, hay algo en ti, un no sé qué Hay algo en ti, hay algo en ti, cara bonita Hay algo en ti, hay algo en ti, linda mujer Esos ojos tan bonitos, que tú pones cuando miras Ese cuerpo tan divino, que mueves al caminar Yo no sé lo que me pasa, pero tú me vuelves loco Y así me vas conquistando, un poco, poquito a poco Si esto te hace realidad, yo te tendré para mí Yo te juro mamacita, que te voy a hacer feliz Hay algo en ti, que me mata, hay algo en ti, que me enloquece Hay algo en ti, mira este amor, hay algo en ti, crece y crece Hay algo en ti, que me gusta, hay algo en ti, cara bonita Hay algo en ti, que yo te quiero, hay algo en ti, linda muchachita Sabes que yo te quiero, de por ti yo me muero Hay algo en ti, que me mata, hay algo en ti, que me mata, hay algo en ti Hay algo en ti, que me enloquece, hay algo en ti, que me enloquece Hay algo en ti, que me gusta, hay algo en ti, cara bonita Hay algo en ti, que yo te quiero, de por ti yo me muero Sabes que yo te quiero, de por ti yo me muero Hay algo en ti, que me mata, hay algo en ti, que me enloquece, hay algo en ti, mira este amor, hay algo en ti, por ti crece y crece Hay algo en ti, que me gusta, hay algo en ti, cara bonita, hay algo en ti, que yo te quiero, linda mamacita Es que está bomba Es que está bomba Es que está bomba Solo pa' mi Ven dame un beso Y te arrepelir Que me gusta Cara bonita Dame de su Linda muchachita Sabes que yo te quiero Que por ti yo me muero Sabes que yo te quiero Que por ti yo me muero Sabes que yo te quiero Que por ti yo me muero Sabes que yo te quiero Que por ti yo me muero Es que la quiero Esta bomba Hay algo en ti